¿Qué empiezo yo o quién empieza? ¿Cuál es mi casa? Siempre que yo me sigo esto, ¿cuál es mi casa? Venga, vamos. Hola, estamos en el segundo vídeo de preguntas y respuestas. Lo primero que hay que aclarar, que es lo que más debate ha suscitado en el anterior vídeo, es que acuario no es un signo de agua, sino un signo de aire, y mi ignorancia en el tema quedó evidente en ese momento, pero bueno, rectificamos un signo de aire y a partir de ahí hemos aprendido muchísimo del horóscopo en esta semana. De hecho, yo aprendí que el mío también es de aire, que eso explica la conexión de aire. Se supone que los signos... Bueno, no, no, vamos a meter en este tema, pero si quieren... Eso es, si quieren preguntas del horóscopo, Gara la recoge. Y Lidia la responde. Venga. Teremil 2, ¿algún secreto confesable? Hombre, pues si entonces no sería secreto. A ver, un secreto confesable. Es que yo creo que de los que se pueden confesar del horóscopo, se han confesado todos. Uno así que te dé un poquito de... Pregúntame algo, tú no conoces nada. Por eso. ¿Cómo de obsesionada puedes llegar a ser por el orden? No, eso no es un secreto, Mara. ¿No? Todo el mundo lo sabe. ¿Tú crees que todo el mundo lo sabe? Sí, sí. O sea que soy muy obsesiva de los renes. Eso es así. ¿Cuánto? Mucho. Otra pregunta. V de hoyo saragoneses te pregunta, ¿qué eliges hacer cuando tienes tiempo para ti? Bueno, ahora cosas muy básicas. Así pues, si puedo leer, aunque sea un par de páginas de una novela o un par de páginas de algún libro, dormir también, lo elijo. También dormir. O ver alguna serie. O sea, cosas así como o pasar tiempo con mis amigos, con mis amigas, que a veces es un poco difícil porque cuando tengo tiempo suele coincidir con que son ratos difíciles de quedar con otra gente. Pero sí, sí, o sea, elijo cosas muy sencillas. Estar con mi familia, estar con mis amigos, o leer o ver una serie. ¿De serie sigues con Peaky Blinders? No, ya la he terminado. Ya he terminado esta tercera temporada, pero no se puede hacer spoiler porque todo el mundo tiene que ver Peaky Blinders. Pero está muy bien la tercera temporada. No, es la cuarta. ¿Es la quinta? ¿Quinta, Gago? ¿Y tú? ¿A qué hora ves series? No, vamos a centrarnos en esto. Es que Gago también es padre. Y además está siempre o contigo o con Pablo en los viajes y en la campaña cuando ves series. ¿En algún viaje? ¿O no duerme? O no duerme. Ah, era eso. La cuestión es que todo el mundo tiene que ver la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta temporada de Peaky Blinders. María-BCH te pregunta, la canción de Yo Quiero Bailar. ¿Vale? ¿Sabes? Lleva más o menos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Todavía te la pones cuando quieres fiestuki o te va más el reggaetón? A ver, hace mucho que no salgo a bailar. Entonces, la verdad que no sé responder a esta pregunta. No... Yo tampoco creo que la ponía yo. No sé responder a esta pregunta, pero yo la tarareo. ¿De qué te ríes, Liddy? La tarareo. No me la pongo, pero la tarareo. ¿Cómo sería? Yo quiero bailar. No, ya no. Tienes que calentar la voz. Hay que calentar la voz. Es que yo canto muy mal. Canto muy mal. Me acuerdo de pequeña. Además, mi profesor de música era un crack. Pero no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. No solamente no pudo hacer nada, sino que yo quería entrar al coro. Y con esto de hacer las cosas inclusivas y tal, entré en el coro. Pero era como, ponte ahí. Es que, a ver, ya yo me estoy imaginando Irene queriendo entrar al coro, que eso hay que gestionarlo. Y el señor intentando... Pobre Javier. Javier Lázaro. Un pedazo de profesor. Un pedazo de profesor. Un pedazo de profesor. Y su hija también, que era mi compañera de clase. Y canta bien. Una buena. Yo creo que sí. O sea, Javier canta bien. Y yo creo que Paula habrá heredado... No lo sé. Pues sí, Paula, si me ves, manda un vídeo y nos vemos y canta. Cántalo. Ahí tenías un secreto inconfesable. Quise entrar en el coro. Bueno, de hecho estuve en el coro, pobre Javier. Pero tú qué querías, en qué cuerda querías estar. No, yo, eso es otro de los temas. Yo quería ser agudo y me he tocado en los graves. Oye, de verdad, me río, pero que... Pues no, yo he tocado. Pero la que le debí dar al pobre Javier y el trauma que a mí me generó, ser grave y no aguda... Claro, tú ibas por todos los gastos. Hasta aquí hemos llegado. ¿Y cogiste algún instrumento, un triángulo? No, 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 no. Bueno, Javier nos enseñó, o sea, como parte de la clase de música había que saber tocar la flauta y la guitarra y eso sí que, vamos, o sea, orgullo total de haber aprendido a tocar la flauta y sobre todo la guitarra. Aunque ya ahora no me atrevería a tocarla. Pues ahí queda estar. Un beso para Javier Lazaro. Un abrazo monumento. Elena HR, 1981, te hace una pregunta muy bonita. Dime, el político o la política, independientemente del partido, que te parezca mejor persona. Ostras, que me parezca mejor persona. Voy a decir uno de mi partido porque me lo creo de verdad, Rafa Mayoral. Es el que me parece, vamos, a Mar, le conozco hace muchos años y le he visto luchar muchos años. Ángeles María Sánchez Andújar te pregunta, ¿es verdad que ibas a ir a Harvard? ¿Cuándo te metiste en política? Creo que se refiere a si se interrumpió lo de Harvard. Ah, bueno, en política yo llevo militando desde los 15 o los 16 años, o sea que no pilló ahí, estaba todavía en el instituto. No, de hecho ahí estaba en el colegio todavía. Yo estuve en el colegio hasta los 16 y luego ya en el instituto. Y lo de Harvard fue una estancia, cuando yo tenía una beca de FPU para hacer el doctorado, son unas becas que te da o el gobierno o una administración autonómica para hacer el doctorado. Entonces yo tenía una FPU y que me había concedido el Ministerio de Educación. Y como parte del trabajo del doctorado no solo tienes que escribir una tesis, sino que también tienes que hacer estancias en otros países. Entonces yo intenté irme a Harvard, me habían concedido esa estancia, pero en ese momento pues es verdad que coincidió con Podemos y decidí posponerlo. Bueno, o sea, obviamente la oportunidad de ir en esa estancia a Harvard sí renuncié a ella para quedarme aquí, pero bueno, que cuando esta fase termine pues volveré con el doctorado y ojalá pueda irme a Harvard o a alguna otra universidad que sepa mucho de inclusión educativa para poder terminar. Claudia88 te pregunta, ¿la peor borrachera? La peor borrachera de adolescente, de adolescente sin duda, sí. ¿Sonaba Sonia y Selena? Tuve, tuve una, yo creo que ni siquiera todavía, no, no sé si sonaba Sonia y Selena, pero creo que no, porque Sonia y Selena yo lo escuchaba más como en las verbenas del pueblo, que allí he tenido algunas. ¿Borrachera? Con los amigos de mi pueblo, fíjate que muchos de ellos piensan muy diferente a mí políticamente y me lo recuerdan además con mucha gracia y a veces no tanta, pero les quiero mucho y claro, he pasado toda mi infancia, toda mi adolescencia con ellos y en el pueblo sí me pillan unas cuantas buenas. ¿Algunas y antológicas? Ha habido unas cuantas. ¿Lo dejamos por ahí? Los secretos de los pueblos yo creo que se deben quedar en los pueblos. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Isla Divina, te das una pregunta que yo me hago muchas veces y eso que te conozco muchísimo, pero que me encantaría que explicaras más detalladamente. ¿Cómo te las arreglas para conciliar tu vida actual, tres pequeños, tus entrevistas, la campaña electoral y además no tener cara de cansada? No, sí la tengo, cara de cansada la tengo, sí, sí. Algunas de las formas es que nos hacen tantas fotos, los fotógrafos del Congreso, los fotógrafos de todos los medios, el propio Dani Gago, que es nuestro fotógrafo interestelar, nos hacen tantas fotos que en algunas salimos bien y son las que publicamos, pero que soy vanidosa, entonces en Instagram publico las que, de todas las que Dani Gago me pasa, la que ya es en la que salgo bien, pero hay otras muchas en las que se ve mi cara de cansada. Ayer me pasaron unas cuantas de la Diputación Permanente que dije, Dios bendito, estaba así como con la mano encima de la cabeza y todo. A ver, con mucha ayuda, creo que cualquier persona que ya solamente ser madre o ser padre ahora, independientemente de si tienes un hijo o dos o tres, como es mi caso, que es verdad que suma plus a cómo organizarte, pues con muchísima ayuda, con ayuda de las abuelas, con ayuda de los compañeros de trabajo que, por ejemplo, para organizar las agendas, bueno, pues es mucho esfuerzo, muchas horas dedicadas para que todos los horarios cuadren, para poder compatibilizar, pues estar un tiempo trabajando y otro tiempo cuidando de los niños y luego pues renunciando, aunque sean renuncias temporales, pues renunciando a hacer otras cosas que hacía antes, o sea, pues eso, desde planes inesperados a momentos de autocuidado, aunque yo creo que no nos debemos abandonar nunca del todo, pero es evidente que cuando no tienes hijos y no tienes una responsabilidad, como tener tres hijos en casa y estar con ellos, y además que a mí, pues eso, me gusta mucho. O el teatro que te encantaba. El teatro, antes iba al teatro, yo qué sé, a veces más de una vez por la semana. Y ahora pues llevo sin ir al teatro, desde que Leo y Manuel están en casa no he ido al teatro. Y fíjate que ha habido obras que me hubiese apetecido, por ejemplo, ir en Escolario Árbara Leni, en el teatro Kamikaze, hermanas, me dio tanta rabia no poder ir, pero esa, hay otra de, Jauría se llama? La que han hecho de la manada María Herbás, que no me salía, perdón María, la que han hecho María Herbás y Álex García, hay varios actores más, también deseando ir a verlos, o sea, estoy deseando volver a ir al teatro y bueno, pues simplemente es que cada uno los horarios coinciden justo cuando acostamos a los peques, entonces, bueno, por un tiempo pues tienes que organizar tu vida sabiendo que ellos son la prioridad. Pero pues eso, la respuesta es con mucha ayuda y... Y seleccionando fotos. Y posponiendo algunas cosas y luego seleccionando fotos, esa es la idea. Te pregunta Belú para ti, ¿preferirías viajar al futuro o al pasado? Buah, qué pregunta, pues no lo sé. En este país es difícil decir. No, no lo sé, no lo sé si preferiría viajar al futuro o al pasado. Supongo que al pasado para revivir muchas cosas que ahora recuerdo y digo, Jolín, de alguna manera me gusta tanto que eso haya formado parte de mi vida y forma parte de lo que soy, que me encantaría revivirlo. El futuro, como que el futuro ya viajo hacia él, ¿no? Siempre estamos viajando hacia el futuro de alguna manera, pero entonces, pues bueno, como al futuro ya viajamos, pues diría al pasado a revivir algunas de las cosas que más me gusta recordar. Yo qué sé, si pudiese volver a Chile ahora, pero al pasado de cuando estuve en Chile, a lo mejor, no sé, vamos, me quedaba allí un tiempo. Pues sabes que hay muchas preguntas, muchísimas, acerca de tu estancia en Chile, de cómo recuerdas aquella experiencia y, bueno, inevitablemente también cómo estás viviendo lo que ahora sucede. Pues, hombre, a ver, bueno, lo primero, lo importante, no solamente trabajo con gente que tiene vínculos con Chile, entonces estamos recurrentemente hablando de ello, sino que yo guardo muy buenas amistades con mucha gente allá y obviamente que les pregunto y, a ver, hay una parte que obviamente no solamente estoy orgullosa de ver que está habiendo una respuesta democrática muy contundente en las calles, creo que ese estallido democrático y de movilización popular en unas condiciones muy difíciles porque, o sea, sacar a los milicos a la calle es una barbaridad, es una barbaridad y declarar el toque de queda y la fuerza que hay que tener colectiva para decir, vamos a seguir reivindicando, bueno, pues que no podemos vivir sobreviviendo y que hacen falta medidas sociales básicas, que no es solamente los 30 pesos o los 60 pesos de subida del metro o del autobús, es la carestía de la vida, los bajos salarios, la sanidad que está completamente privatizada, la educación. Chile es uno de los países donde mundialmente se decidió, por parte de Estados Unidos, ensayar lo que implicaba el neoliberalismo. Entonces, es un país en el que hay serias dificultades para acceder a derechos que son humanos y que son fundamentales. Entonces, pues no solamente tengo enorme alegría de ver que hay una respuesta colectiva tan fuerte, sino que también tengo preocupación, porque, bueno, preocupación en general y preocupación en particular por la gente a la que conozco, preocupación no en particular, es más encarnada, porque la mayoría de la gente que conozco y de mis amigos, pues obviamente están formando parte de esa batalla democrática, ¿no? Entonces, bueno, pues le mando un abrazo muy grande, toda mi solidaridad además con el pueblo de Chile, mucho aguante y me parece una barbaridad haber declarado el estado de emergencia, el estado de sitio, haber sacado a los milicos a la calle, haber declarado toque de queda, o sea, me parece una barbaridad saber imágenes de gente que está siendo detenida por los militares gritando su nombre, es que además en un país como Chile, que es una de las dictaduras más feroces de toda América Latina, vamos, toda mi solidaridad, todo el aguante y vamos, todo lo que pueda yo aportar lo haré, y mi experiencia en Chile pues fue una maravilla, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida fue irme, yo le recomiendo a toda la gente joven que se vaya fuera a estudiar un tiempo, que aproveche esa etapa, porque creo que viajes a donde viajes vas a aprovecharlo, pero yo en concreto, si la gente que se quiere ir a Chile, que viaje a Chile, es un país precioso, a mí me queda mucho por conocer todavía y bueno, y no descarto terminar viviendo un tiempo allá, siempre sería, o sea, sería una cosa que me encantaría, me encantaría que mis hijos conocieran Chile y mi hija y bueno, y que pudieran compartir con sus tíos y sus tías chilenos que de momento solo les ven por Skype o por audios de Telegram y por vídeos de Telegram. Esta pregunta también es muy bonita, Paula Leyvan te pregunta, ¿con qué personaje histórico tendrías una cena? Esta es muy difícil también, tendría una cena con muchos personajes históricos, una de las cosas que más me interesa, esto me lo, la primera persona que me lo inculcó fue mi profesor de personalidad, de psicología de la personalidad, que nada que ver, o sea, que seguramente no pensemos igual en muchas cosas, pero el hombre contaba muchas anécdotas personales de los autores y las autoras que estudiábamos, o sea, no solamente nos explicaba las teorías, también lo hacían todas mis profes de desarrollo para ser justa y de educación, ¿no? Porque no es importante solamente qué dicen, cuáles son las teorías, sino quién lo dice, ¿no? Y por qué llegas a reflexiones y a esos intereses. Entonces, nos contaban muchas cosas, muchas anécdotas personales de los autores y de las autoras que estudiábamos y yo siempre he estado muy interesada por cuáles son las biografías que hay detrás de las personas, así que lo haría con mucha gente, no sé, a ver, por decir, una persona... ¿Rosa Parks? Bueno, con Rosa Parks, por supuesto, con Rosa Parks, no sé, me iría a no solamente a tomar un café, me iría a una cena, no sé, una acampada, así, para estar bien apartadas, sin móviles y poder hablar largo y tendido. Con Rosa Luxemburgo también, por ejemplo, Frida Kahlo. Madre. Violeta Parra, Salvador Allende, no sé, es que, Malcolm X. Con los Panteras Negras, también, fíjate, o sea, hay veces que no hace falta solo, o no me iría solo con personajes que tienen su, digamos, su nombre propio, sino, yo qué sé, debía ser muy chungo ser un Pantera Negra, claro, aunque no tengas nombre o aunque no seas tan conocido, y estar luchando por los derechos civiles en un contexto tan complicado como el Estados Unidos de los 70, entonces, también con referencias más cercanas. Yo milito desde los 15 años y muchas veces me arrepiento de no haber tenido la audacia o también el conocimiento de haberme sentado con muchos de los mayores que estaban, pues, en las agrupaciones del Partido Comunista o de Izquierda Unida y que muchos de ellos, pues, habían peleado en la dictadura y, a lo mejor, como no tenían un nombre propio, no nos sentamos a preguntarles, pues, cómo había sido su experiencia, ¿no? Pero, vamos, yo qué sé, con Juana Doña, con Rosario Dinamitera, si hubiese tenido la oportunidad de conocerlas y de... A Marcos Ana le conocí. A Marcos Ana sí le conocí y tuve esa oportunidad y, bueno, es una de las cosas también más bonitas y de más orgullo en mi vida, sí, sí. Abraham Guión Bajo Sánchez te pregunta ¿Crees que el modelo económico capitalista es compatible con la igualdad de género? No. Creo, como dice el movimiento feminista, con mucha rotundidad, que este modelo económico es incompatible con la vida, que es un modelo económico que está privilegiando la acumulación de muchísimos beneficios económicos para muy pocos y, además, cada vez más riqueza, pero más concentrada en pocas personas y eso tiene la contrapartida de que cada vez hay más gente no solamente pobre, sino gente que a lo mejor no entra dentro de la imagen que nosotros tenemos de lo que es una persona en situación de pobreza pero que no llega bien a fin de mes, que no puede disfrutar de bienes culturales, de viajar, de... bueno, o de caprichos que te quieras dar porque las condiciones de vida son muy difíciles en la mayor parte del planeta e incluso en los países que se llaman desarrollados pues hay un porcentaje mínimo de gente que vive muy muy bien y muchísima gente que vive en la más absoluta precariedad y esos son los problemas que tenemos en España ahora mismo, ¿no? Entonces, creo que no, creo que hace falta darle la vuelta a un modelo económico de forma tal que sea la vida lo que está en el centro. O sea, ¿por qué vivimos en sociedad? Pues porque nos necesitamos unos a otros y la economía que es la gestión de los recursos con los que necesitamos vivir. Entonces, ¿no debería estar primando la vida de las personas y el interés por la vida antes que... y por el planeta? Porque podamos seguir teniendo donde vivir antes que los intereses económicos de unos pocos, pues es evidente. Pero una cosa tan evidente cuesta mucho también. Seguimos con una cosa muy bonita que te dice Laura Torrubia que te dice, has inspirado a muchas personas y nos has dado un pequeño empujón sin tú saberlo, para interesarnos por la política. ¿Cómo te sientes respecto a esto? Pues abrumada. O sea, no... A ver, orgullosa, me parece que eso es importante. Creo que cuando una persona ocupa durante un tiempo una responsabilidad pública y es un representante público, pues es bueno que contribuya a dignificar la política en ese sentido, o sea, hacer que la política sea algo de lo que apetece interesarse y de lo que a la gente normal le apetece interesarse. No solo la política institucional, digo, hacer política, ¿no? Preocuparse por el bien común, por las cosas que son de todos, por las decisiones que se toman que afectan a nuestra vida, que son de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de todo, ¿no? Pero me abrumó un poco porque no... O sea, no me lo imaginaba y me abrumó al escucharlo, al verlo. Sabela Bouso te pregunta, ¿crees que debería haber una edad máxima para votar o rebajar la edad mínima para hacerlo? Obviamente sí estoy de acuerdo con que se baje la edad para votar. Yo creo que mínimo, si a los 16 ya puedes trabajar, si a los 16 ya puedes estar, por tanto, aportando algo productivo, que la sociedad te considera productivo, creo que ya tienes que poder votar. Y también creo que los niños y las niñas, aunque no tengan reconocido ese derecho al voto, tienen que poder participar de la política. O sea, ¿cómo esperamos que haya ciudadanos que de mayores, de adultos, sean activos en políticas? Y de niños y niñas lo que hacemos es infantilizarles todo el rato y pensar que porque son niños no saben lo que quieren. Pues obviamente que están en un proceso formativo, que por otra parte dura para todos toda la vida. O sea, que hay veces que conoces a adultos que te da la sensación de que hay otros niños que a veces, o adolescentes, que tienen muchos más intereses y que hacen razonamientos mucho más profundos. Pero bueno, creo que sí, la edad habría que bajarla y también habría que pensarse cómo vamos articulando formas de que los niños, las niñas, los adolescentes, vayan participando en ciertas decisiones que afectan a su vida, ya sea de los parques en los que juegan, la comida que comen... Que eso es un proceso, además, que serviría para que aprendiesen, para acompañarlos en sus procesos de aprendizaje. Y por arriba no, por arriba yo creo que una persona, no sé, mientras está viva, tiene derecho a... No solamente a decidir su representante, sino que ahora podríamos ya decidir muchos aspectos centrales de si la sanidad puede ser privatizada o no, si la educación puede ser privatizada o no, el dinero a qué se destina. Yo creo que eso no solamente hay que delegarlo a los representantes públicos, sino que a lo mejor también se podrían, algunas decisiones, someter a votación de todo el mundo. Raúl Huerta Ramírez te pregunta, con un debate político con el tono general, que es tan bronco y recibe descalificaciones de unos y de otros, ¿cómo haces para luego ir al Congreso y poder trabajar con esas personas que te han descalificado? Bueno, pues porque aceptas que forma parte de las reglas del juego, aunque también puedas querer trabajar para cambiarlas, pues simplemente sabes que eso es así. Y yo creo que no solamente en esto, en la mayoría de situaciones en las que hay una persona que está expuesta en un contexto en el que además ahora, pues eso, por las redes sociales, no sé, pues creo que al final te pones una coraza e intentas separarlo. Hay veces que no es posible, o sea, yo he vivido situaciones que me han dolido de verdad y que después ha tenido una consecuencia en la relación personal. Claro. Y a veces se soluciona, ¿eh? También, o sea, que a veces empiezas diciendo, joder, que esta persona no me ha gustado nada lo que ha dicho de mí, o me parece que se ha pasado, que ha sido muy de mal gusto o que ha hecho daño innecesario, y luego lo hablas con esa persona y se arregla, aunque no tengas nada que ver políticamente. Rafa Mati te pregunta, ¿cómo llevas de mar a contracorriente en casi todas las entrevistas que vas? Se te está haciendo la campaña muy larga y te manda fuerza. Bueno, gracias. Ya, yo creo que ya tenemos las espaldas anchas en eso, o sea, que a veces cuando lo vives es más intenso y se hace un poco más difícil de llevar de lo que te imaginabas, pero cuando yo me metí en Podemos era muy consciente de que si queríamos organizar un proyecto, que no le pidiese dinero a ningún banco, que quisiese que en este país se cumplan los artículos de la Constitución que nunca se han cumplido desde que existe la Constitución, que revertir privatizaciones, plantar cara al sector eléctrico y decirles que tienen que limitar sus abusos. Cuando tú quieres hacer esas cosas, no te lo van a poner fácil. Entonces eso ya lo sabíamos. Pero es verdad que tampoco voy aquí de dura, que es que cuando lo vives, pues muchas veces cuesta y alguna llorera me he pegado. Y bueno, pues... Creo que se refiere a esa frustración, ¿no? De decir, bueno, lo asumo, sé que este es mi cometido, pero hoy no tenía el día. O sea, lo de... Muchas veces que cuando subimos imágenes de los equipos o cuando decimos en un meeting gracias a toda la gente que está ahí, que veis por abajo, haciendo fotos, colocando el no sé qué, sujetando la pértiga, grabando... Que a veces suena ya como a... Yo qué sé, como un cliché en plan de... Bueno, pues es lo que hay que hacer, sí, agradecerle a la gente. Pero no lo es. O sea, yo nunca he sido tan dependiente en mi vida para hacer cualquier cosa de las que hago, sobre todo las que son públicas, las que forman parte de mi trabajo, que ahora. O sea, es como... Nunca he tenido que tener tanta responsabilidad como desde que soy madre, porque tengo tres criaturas muy pequeñas a mi cargo, pero en lo que afecta a mi trabajo nunca he sido tan dependiente. Y si no tienes gente con la que pelear, o sea, si no tienes un equipo con el que decir tiro para adelante porque nos lo creemos, porque lo hemos decidido y vamos todos a una, pues creo que no sería posible. Para mí la lealtad entendida en ese sentido, como de ser fiel a los compañeros y compañeras, a la gente con la que estás en el día a día y que es lo que hace posible todo, estar juntos, es uno de los valores más importantes. Ya compraste panetón esta Navidad, o esta pre-Navida. ¿Has bajado a tu...? Sí. ¡Eras tú la que me dejó el panetón! ¡Gara! Creo que vale, vale. Todavía no he comprado para mí, te lo voy a reconocer, porque estoy ahora haciendo ejercicios para recuperar un poco la forma física después de dos embarazos muy seguidos y todavía no me he comprado panetón, pero va a caer, va a caer. Pero a Gara sí le he regalado su primer panetón. Luego subo fotos. Irene, hay un montón de preguntas. Yo creo que podremos ir contestando todas porque además a la gente como que le está gustando que sigamos contestando. Oye, no me lo imaginaba, pero de verdad, gracias a todas las que estáis enviando preguntas y seguid enviando. Podéis escribirlas en este mismo vídeo donde queráis y seguiremos haciendo más vídeos cuando podamos. Podemos hasta sortear un panetón. Para el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!